Tras haber seguido los pasos para realizar una correcta medición del color del vehículo a reparar, el paso siguiente será conectar el espectrofotómetro al software de gestión de color. Centraremos nuestra atención ahora en la parte superior derecha de la pantalla inicial del software. En este área encontraremos las diferentes opciones a trabajar con el espectrofotómetro en combinación con el software de gestión de color. Diferenciamos entre dos botones. Por un lado, a través del botón medida de color, accederemos directamente a los datos de la última medición recogida en el espectrofotómetro. Debemos de tener en cuenta que si descargamos esta información, se borrará automáticamente del espectrofotómetro dejándolo vacío y listo para una nueva medición. La otra opción que se nos presenta es archivo de medidas. Haciendo clic en este botón, accederemos a una nueva pantalla donde se cargarán todas las lecturas del color realizadas hasta la fecha en una misma tabla. En esta pantalla, el registro de lecturas de medición se muestran en orden cronológico descendente. La tabla está compuesta por las siguientes columnas. Muestra de la captura del color de los diferentes grados de inclinación, hora de la medición, descripción recogida en el espectro acerca del color medido. En la parte inferior de esta pantalla se encuentra un buscador que nos facilitará localizar el código de color demandado de una forma mucho más rápida y precisa. Podremos interactuar con los filtros de fecha o descripción del código de color. Incluso tenemos la opción de completar y editar el texto de la descripción a posteriori. También tenemos la posibilidad de gestionar la lista de lecturas realizadas, eliminando una o incluso todas las entradas realizadas de la base de datos. Para eliminar una única lectura, seleccionaremos una del listado de la tabla y posteriormente haremos clic en el botón que contiene una X. Si queremos eliminar el listado completo de lecturas realizadas en un solo paso, podremos hacerlo clicando en el botón que contiene las tres X, confirmando posteriormente en el cuadro de diálogo que saldrá previo a su eliminación. Hay que tener en cuenta que una lectura de color no se puede recuperar una vez que hayamos confirmado su eliminación del sistema. Una vez que tengamos claro cuál es la lectura de color que queremos comparar con la base de datos, la seleccionaremos y clicaremos en búsqueda o formulación. Se mostrará un cuadro de diálogo donde podremos filtrar la búsqueda de ese color en la base de datos mediante los filtros, fabricante, código de color o bien si se trata de un color perlado, metalizado o sólido. La inclusión de alguno o todos estos valores ayudarán a limitar la búsqueda, aumentando la rapidez en la obtención de los resultados que más se acerquen a la muestra. Haciendo clic en el botón continuar, accederemos a una pantalla en la que el programa de gestión del color de Sinek comenzará a acotejar la información de color obtenida en la lectura del espectro con las fórmulas presentes en la base de datos. Una vez la búsqueda haya finalizado, se listarán todas las fórmulas en orden de mayor a menor igualación de color según considere el algoritmo de gestión del software de Sinek. Las columnas que componen la tabla son fabricante, código de color, código variante. Las variantes se representan con iniciales o números, siendo el número 1 la variante oficial y las distintas iniciales hacen referencia a diferentes tonalidades de color. L mayúscula para variantes más claras, D mayúscula para variantes más oscuras, B mayúscula para variantes más azuladas y así sucesivamente. Descripción o nombre de la fórmula. Receta. Esta columna hace referencia a si la fórmula de color es oficial del fabricante o es una variación o prueba de la misma. Armonía. A modo de resumen, se refiere a la cercanía en términos matemáticos de color entre la muestra y la fórmula de la base de datos. Una muestra representativa del color de cada fórmula. Entre todos estos datos, la columna que nos puede aportar más información acerca del nivel de igualación de color entre la lectura y las fórmulas del programa es la columna Armonía. Cuanto más se acerque este valor al 100%, querrá decir que obtendremos una mayor igualación de color entre la fórmula y el color medido. Contiene además una barra de color indicativa que nos puede servir como atajo visual. Haciendo clic en cualquier resultado de la lista, accederemos a una información más detallada de la fórmula. Podremos ver una representación del color medido y su comparativa con el código de color original en unas probetas. Estas placas de test representan los diferentes grados de inclinación visual del color en 25, 45 y 75 grados. En la columna de la derecha se muestra una tabla con la composición de todos los básicos de la fórmula de color. En la parte inferior de esta nueva ventana observaremos un texto en el que, en función de la igualación del color registrada por el algoritmo del software, nos recomendará o no realizar una corrección automática del color. En base a nuestro criterio, si queremos realizar una corrección de la fórmula que se aproxime más a la muestra tomada, clicaremos en el botón Corrección. Después de unos segundos aparecerá una nueva ventana donde se mostrará de forma conjunta la composición tanto de la fórmula original como de la fórmula corregida. Otra opción que se nos presenta en esta pantalla son los datos relativos a la colorimetría de la fórmula. Podremos obtener información acerca de la desviación del color en base a las coordenadas y cálculos matemáticos del color elegido con respecto al original. Además, tenemos la posibilidad de consultar propiedades de la fórmula como la altura de tono, divergencias de color en diferentes ángulos o las diferentes tonalidades. A priori, el escenario ideal es aquel en el que los valores de los ángulos se acerquen lo máximo posible al cero, aunque en función del tipo de color y otras variables, esta interpretación puede tener muchos matices y no será el objetivo de este tutorial. Una vez tengamos clara la fórmula a preparar, procederemos a clicar en el botón Fórmula Sinec. De esta manera, accederemos a la pantalla estándar de dosificación de la mezcla del software de gestión de color.